Ahí va Vámonos hasta Colombia Y nada más que bonita Colombia queremos dedicársela para Nuestro amigo Richard TV Desempacando maletas de Colombia de Cartagena Por el paso con los picoteros De allá de Cartagena y de Barranquilla Esta noche en Saavedo, Chulula, esta cancha de fútbol Se llena de pura gente con talento ¡Vámonos! Con su nueva voz ¡Ulises! Ya se me antojó el otro Se me antojó el elote Luises La presencia de Manuelito Perea ¡Vacinación! Sonido payaso Son Antillano Juanito Nueva York y Ramón Rojo ¡Vámonos con este tema de cumbia! Este tema nos dice así ¡Que se ría la cumbia! ¡Que se ría la cumbia! ¡Que se ría la cumbia! ¡Vamos a bailar! Esta noche con Ramón Rojo ¡La! ¡Que se ría la cumbia! ¡Vamos a ver la pareja! ¡Que se ría la cumbia! ¡Que se ría la cumbia! ¡Nos dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera Colombia! ¡Venga ese ritmo! ¡Venga ese sabor! ¡Ya llegó Roberto Torres! ¡Junior! ¡El ingeniero de sonido payaso! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Vuelve el rey del aguardiente! ¡Aquí está! ¡Paso! ¡Vento Torres! ¡Dándole guerra a la gente! ¡De la gestión de Sánchez! ¡Cuadrán! ¡Mi vecino! ¡Dándole guerra a la gente! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Al cuadrán! ¡Eh! ¡Pasito negro decente! ¡Pasito no tomarrón! ¡Sabroso! ¡Pasito negro decente! ¡Pasito no tomarrón! ¡Canta! ¡Dice! ¡Ahí! Mónicos y originales, amigos de la roba Serranito y vamos a ser Flor, joyo, oigan ¡Oigan! ¡Chan, chan, 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 chan! Un gusto y un placer Ramón Rojo, volverte a ver David, inseparables de la reforma Chagazos Cerramenta ¡Chan, chan, 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 chan ¡Cómo me gusta el acordeón! ¡A Dios le pido perdón! ¡A la Virgen, su bendición! ¡A Don Ramón Rojo, un saludo para toda mi organización! Los Bubis Los Bubis El Oso González Portadas del Cielo El Sumer Y a Carlos González Don Robert González Quique ¡Ciepo, ciento, la! ¡Chan, chan, 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 chan! Mucho ritmo, mucho sabor Que se ríe la cumbia, que se ríe la cumbia ¡Ahí! Para el gomorote y la pasacera Que se ríe la cumbia ¡Ajá! Que se ríe la cumbia, que se ríe la cumbia ¡Ahí! ¡Sabroso igual! Cha, 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 chan, 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 chan ¡Muchas rimas, amor! ¡Muchas rimas, amor! ¡Qué sabrosos! ¡Ey! ¡Incidese! Que se ríe la cumbia, que se ríe la cumbia Dice 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 Bienvenidos a esta noche San Pedro Cholula Solo para Nayeli Miel y cumbia Nayeli Viejada De sonido Chán, 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 chán ¿Se va? Claro que sí, se fue Gracias por ver el video